La Habana consiguió su tercera victoria sobre Villaclara y está un triunfo de lograr por vez primera el título de campeón del béisbol cubano. Se dice que cuando hay picheo no hay bateo. Y esta máxima la cumplieron Yadier Pedroso y Yonder Martínez para la sonrisa de cinco carreras por una, con lo cual Esteban Lombillo bien pudiera emular con su comprovinciano Leinier Domínguez y cantar ¡Hay mate en una! Estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Nosotros siempre venimos aquí a buscar un solo juego pero bueno, ahí ganamos, vamos a salir a buscar desde mañana que es un juego más, si lo sale, campeón y si no lo sale, seguimos para el otro día. Es evidente una misma ofensiva, ¿no? Se ha producido durante todo los tres juegos contra La Habana Lo siento, tiene un picheo muy bueno pero bueno, no hemos podido trabajar contra ese picheo, ¿no? Pero hemos traído una ofensiva buena. ¿Sigue creyendo la repuntada? Sí, como no, yo sigo siempre empeñando que este equipo va a salir adelante y va a demostrar que puede ganar todavía. Este año se nos ha hecho un poco fácil a nosotros porque este año en la serie ya le ganamos los seis juegos que nunca había pasado eso de nosotros ganar ni cuatro juegos de pelota en una serie y ya este año nosotros vamos a salir a ver si mañana... ¿Rematamos? A rematar esto mañana, a ver si esto se acaba para ver si estamos despiertos en La Habana. Este mismo equipo prácticamente lleva cinco años, ¿no? Y hay más unidad y entonces ya nos conocemos bien. Y pienso que como es este equipo, yo pienso que no había visto en los 13 años que vio la serie. ¿Una palabra que caracteriza al equipo? El equipo se encuentra viendo que las cosas no nos han salido bien en el terreno. Las cosas, todo nos han salido mal. Y el pichero de Diego es un pichero muy bueno. Es el mejor pichero que hay en el campeonato. Además, no solo ha respondido el pichero. El Habana se ha consolidado como equipo y ofensiva y defensa también han dicho sí. Entonces nosotros como jugadores pensamos unirnos un poquito más a ese criterio del pichero. Y las cosas, los jugadores no han salido bien. Y ya lo podemos, ya pienso que no se puede decir solamente el pichero de La Habana. Sino la unión del equipo de La Habana y es un equipo de pelota allá lo que tenemos nosotros en La Habana. Mañana nosotros vamos a salir a ganar, llegar a un buen equipo. La terreno era de última palabra. Para mí es un orgullo que ya hace cinco años estuvimos casi ahí para cogerlo. Bueno, fuimos con Santiago de Cuba, nos ganaron, pero bueno, pienso que este año no nos lo vaya a la mano. ¿Has visto o sea duro el equipo como contra Santiago de Chivo? No, el equipo sí ha mantenido el ánimo igual. Lo que pasa es que no es lo mismo. Cuando no te salen, no te salen las cosas. No es que decaiga, sino que nos tienen a raya y no podemos salir a flote. Pero vamos a seguir luchando hasta el final. Esto es la gran preparación que tuvimos desde el principio de los entrenamientos en San Gonzalo de La Habana. Ya que el profesor conversó bastante con nosotros y nos dijo que la meta de nosotros este año era la verdad de discutir el campeonato. Y hasta ahora la vamos cumpliendo. En los playoffs hemos jugado como creo que no habíamos jugado en gran parte del campeonato. Hemos jugado con mucha garra, hemos jugado con mucho entrego. El equipo se ha entregado en los playoffs. Pienso que todos deseamos el título que nunca hemos acariciado. Pienso que hemos jugado bien. Los pichas respondidos, el bateo se ha bateado. Todo se ha conjugado para que el equipo esté jugando como a la altura de la que nosotros merecemos. Lo que nadie esperaba puede ocurrir este miércoles. La Habana barra un día y declara que lleva 17 derrotas consecutivas en finales de campeonato desde 1996. Julia Ocendi y Lázaro Marín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.